¡Vamos! 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 ¡Vamos con él! ¡Vamos a subir! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! Y van los saludos, para mi carnal, viento de amor Mi na kwaku yuka kai, di kukari katiabo Shani nasa inyoshi, koko nikako, kaisiyo Nako oyu kakai, naku yu irakibi Iralong samiba, naku yuka kai, shani along Nako oyu kakai, naku yu irakibi Naku yuka kakai, naku yuka kakai, shani along Abinijam Iralong samiba Iralong samiba Iralong samiba Iralong samiba